Muy buenas tardes queridos televidentes, como siempre cumpliendo el compromiso con todas y todos ustedes desde aquí de este paraíso, regalo de la Divina Providencia a través de la Madre Naturaleza para la Humanidad. Hoy voy a compartir este programa con unos queridos visitantes, un señor que es Santa Rosano, que desde los 15 años se fue a vivir a Miami, una señora de Circasia, igualmente que son pareja y viene en Miami y es primera vez que vienen, para que les cuenten de viva voz, que no sea lo que yo les digo porque simple y sencillamente la gente puede pensar y con toda razón de que estamos tratando de vender, no, aquí estamos en un plan muy distinto, ese cuento de la mayoría de la gente que informe, asusta y venda, ese programa, ese plan no tiene cabida con nosotros, con nosotros tiene la cabida del servicio para que la gente realmente recupere su bienestar, tenga calidad de vida para vivir este paso por este planeta tierra en las mejores condiciones. Los dejo con ellos para que ellos le cuenten de viva voz cuál es la percepción, cuál es la recomendación que les harían. Regálenos su nombre, de dónde viene y si ya conocía este lugar, si no conocía, cuál es la percepción que tiene conjuntamente con su señor. Bueno, yo me llamo Juan Pablo Villegas, yo nací aquí en Santa Rosa, viví aquí, fui creado aquí 15 años y nos fuimos a vivir a Estados Unidos y primera vez que vengo a estos termales tan hermosos, no puedo creer que me lo había perdido todos estos años. Un lugar 100% naturaleza, donde se respira aire fresco, aire puro, por todo lado es agua, verde, un verde que no se ve en ninguna otra parte, es un lugar hermoso, estamos como en el medio de una montaña, es muy hermoso. ¿Qué ha notado la diferencia del aire que respiran? Uf, se siente una frescura, se respira profundamente, es una experiencia muy bonita. Oxígeno puro. ¿Han tomado el agua? Claro. El agua también. ¿Qué una decepción tiene del agua? ¿Qué una decepción tiene del agua? ¿Qué una decepción tiene del agua? Deliciosa, suavecita. Aunque dicen que el agua no tiene sabor, pero sí tiene un sabor. Y hay agua que es embotellada y tiene un sabor maluco, esto es deliciosa. Se le sienten los químicos a las aguas que conocemos habitualmente, pero esta es... En Estados Unidos las mejores aguas no saben suavecitas, deliciosas. Agua es riquísima. Sí. Y ya. Que nos gustaría venir a pasar más días para poder tener la experiencia de... De hecho vamos a tomar hoy varios de los tratamientos. Sí. Pero sería muy bueno poder estar más días para respirar más tiempo este aire que es único. Como siempre ustedes han podido observar en tantos programas que hemos presentado para el bien de la humanidad, con tanto cariño, con tanto amor, con tanto conocimiento de causa, no. Quisiera tener mucho más conocimiento, pero sí el que he adquirido y que he podido probar, lo pongo a disposición de todas y todos ustedes, nuestros queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida en Rizaralda. Porque la misión, la visión es servir. Y van a observar ustedes cómo los queremos, cómo tenemos, hemos hecho unos cambios muy positivos en el parque, en la recepción, remodelándola, el comedor, las habitaciones, las camas con unas cobijas ya térmicas que les permiten disfrutar a plenitud una noche de placer intensa, durmiendo al sonido del río, de las cascadas y despertándose con el trinar de los pájaros y obviamente con esta riqueza de microclima que nos regala aquí la Divina Providencia a través de la Madre Naturaleza. Decirles que venir a Ecotermal de San Vicente es el regalo más grande que Dios le puede dar a uno, por el entorno, por la gente tan maravillosa que la atiende. Hace nueve años vine con una psoriasis estemática muy avanzada, los médicos decían que eso no tenía cura, estaba en muchos tratamientos pero sin mayor mejoría. Y vine aquí y a partir del quinto día empecé a ver una mejoría total. Estuve aquí interna, digámoslo muy felizmente, 29 días y me fui completamente recuperada. Los esperamos de nuevo desde este paradisiaco lugar en un nuevo programa que nos va a rendir los mejores frutos si lo aprovechan, si las sugerencias que les hacemos las tenemos en cuenta, las ponemos en práctica en cuanto sea posible a todas las personas.